Amigos, ¿se juega? Se juega, saluda. Pidieron grabar esto, ¿no? Saluda, pida. ¡Paronidas! Saluda a Zapata, a Larry, a todos los fans, a toda la gente que se suscribe y apoya esto. Bueno, muy bien. Y Nure y Ev, un grosso, ya arrancaron, no me dejan ni siquiera ni acomodar. ¡Pollomón! ¡Paronidas! Te notamos un poco agresivo, ¿no? Al short, Nureyev, muy bien, Nureyev. Mirá, mirá Nureyev, ¿eh? Ojillo. Ya acá, Nureyev, no puedes entregar nada, ¿sabes? Ya parece que no ve Nureyev, ¿eh? Bueno, todo ha terminado, ¿sabes? Ya lo vamos diciendo. Todo se ha consumado. El tipo no ve nada, pero no ves un doblete. Bueno, Barón, horrible esta partida. Ya voy diciendo para los fans. Barón, ciego como un topo. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Le mandamos saludos. ¿Tocó? ¿Tocó? Le mandamos saludos a Gurna y Jim, a Molian Elbein, a Tril, Cico de la Patagonia. No, aparte de esto ya no se puede. Federico Francisco, ¿por qué no se puede? Es horrible. Horrible esta partida. Bueno, y yo qué querés que haga, viejo. Se acaba, amigos. Siniestra partida, donde no hubiera un doblete, pudiendo ganar la dama. Bien, Nureyev. Bueno. ¿Y acá no ganás algo? Yo no sé. ¿Cómo vas a jugar eso? Mirá. Bueno, acá ganás algo. Pero no ve el hombre. Bueno. Esta es una partida de las más horribles que hemos visto en los últimos tiempos. Siniestro, amigos. Barón, ¿para eso me pedís grabar? Viejo, qué boquita. ¿A dónde? Tocó. Ahí va, viejo. Reventá. Mirá. Bueno, enloqueciendo. Si tú le llevas ahora. Resistiendo como una bestia. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Barón entregó. Se puso en ilegal. ¿Cómo en ilegal? Se puso en ilegal. Horrible. Esta partida sin ilegal. Se nos va, no diría. Lamentablemente. Era una partida siniestra. Horrible esta partida, amigos.